Si hay alguien que está en caos Si tu casa está en caos Si tus pensamientos están en caos Si tu vida es un caos El Espíritu Santo viene y ordena eso Tú invítalo al Espíritu Santo Dile ven Espíritu Santo Él ordena lo que está en caos Invítalo A una nación como México que pudiera estar en caos Podemos como iglesia invocar al Espíritu Santo Y que venga y ordene a la nación Lo puede hacer, lo puede hacer Porque se movió el Espíritu en el principio Sobre las superficies de las aguas De la creación y había caos Pero el Espíritu nunca abandonó Lo que estaba en caos Estuvo gobernando Y ese caos lo convirtió en orden Orden Y ese es el poder del Espíritu Santo Él puede ordenar tus pasos Él puede ordenar tus pensamientos Él puede ordenar tu hogar Él puede ordenar tu vida Él puede ordenar Él puede ordenar cosas Que ni siquiera te imaginas Que Él las pudiera ordenar Vidas desbaratadas Vidas confundidas Él tiene el poder para cambiar el caos en orden Amén Y tiene el poder también para llenar A los que están vacíos Hay gente que está vacía Estás vacío No tienes propósito No tienes sentido Tu vida Estás totalmente hueco No tienes nada que dar No tienes nada que ofrecer Sientes que estás en bancarrota Pero el Espíritu Santo está aquí Y va a llenar tu vacío Tú nomás dile Ven Espíritu Santo Invítalo Ven, ven, ven Espíritu Santo Y llena mi vacío Si tu casa está vacía Si alguien murió Y ves ese hueco Que dejó en tu vida En tu casa Y ves esa, esa, esa Soledad El Espíritu Santo puede venir A llenar ese vacío Si te abandonó tu esposo O tu esposa Y dejó un vacío En el hogar Hay un Dios poderoso Que puede llenar ese vacío Es el Espíritu Santo Él puede llenarlo Puede llenarlo Puede llenarlo Puede llenarlo Puede llenarlo Aleluya Si llegas a la vejez Y piensas que tu vida No tiene propósito ya Que has llegado al final De tus días Y todos te han abandonado Y estás ahí En una mecedora Y sientes que estás vacío Ahí Viene el Espíritu Santo Y ahí te llena Ahí te llena Ahí te llena Ahí te llena No te va a dejar vacío No te va a dejar vacío En el nombre de Jesús Y sientes que estás Sumergido en tinieblas Que te has metido Con el equipo equivocado Que te has abierto A las tinieblas Y has dejado Que te invadan los demonios Este día Esas tinieblas se van Porque viene el Espíritu Santo Con poderosa Gloriosa luz Y disipa tus tinieblas En el nombre de Jesús Invita al Espíritu Santo Ven y dile Ven Espíritu Santo Yo renuncio a las tinieblas Díselo así Yo renuncio A esas tinieblas Necesito tu luz Ven tu luz Ven tu luz Invade mi corazón Inúndame de tu luz En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Si tú Y tú Que estás pensando Quitarte la vida Que estás al borde Del abismo Tú que has venido Y resistes el Evangelio Y has estado orgulloso Resistiendo a tu Creador Negando su existencia Negando la entrada A tu Salvador A tu corazón Y estás al filo Del abismo Aquí viene alguien Que te rescata Aquí viene alguien Que se llama El Buen Pastor Aquí viene Jesús Y te rescata Del filo Del abismo Y te lleva A la gloriosa eternidad Él es Tu Salvador Dile Señor Jesús Salva mi alma Y perdona Mi necio corazón Díselo así Perdona mi necio corazón Y salva mi alma En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ven Espíritu Santo Aleluya Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Como lluvia Ven Espíritu Santo Con tu eterno amor Con tu eterno amor Con tu eterno amor Te inundas y sé Espíritu de Dios Arde en mi interior Solo a ti clamaré Espíritu de Dios Como lluvia Como lluvia Como lluvia Como lluvia Con tu eterno amor Espíritu de Dios Te inundas y sé Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Arde en mi interior Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Espíritu Santo ven como fuego que consume Me consume de tu presencia a ti me rindo Por tu gloria, por tu gloria Espíritu Santo ven como fuego que consume Me consume en tu presencia a ti me rindo Por tu gloria, por tu gloria Agua viva fluye en mi ser Me sumerges en tu gracia Cielo abierto inundándome Me restauras en tu gloria Espíritu Santo ven como fuego que consume Me consume en tu presencia a ti me rindo En tu gloria, por tu gloria Los que han recibido este toque del Espíritu Santo esta mañana Ahí levanta tu mano, si tú viniste y estabas así en caos Ahí levanta tu mano, levanta tu mano Si sientes que hay algo de caos ahí Que quisieras que el Espíritu estuviera ordenando Si tú te sientes vacío Y no sientes que nada te puede estar llenando Hay algo, hay un hueco ahí Levanta tu mano, levántala No te de pena, levántala Si, levanta su mano ahí Levántala Si, si tú sientes que hay tinieblas en tu corazón Que hay cosas oscuras Y quieres que entre la gloriosa luz del Espíritu Santo Ahí levanta tu mano, levanta tu mano Ten esa confianza No te de pena, levanta tu mano Pídele ayuda al Señor Él está aquí Si, si tú sientes que estás al borde de algo Que, que, que sabes o sientes condenación Que no tienes perdón de Dios Y que estás al borde del abismo Y que no sabes que, que, que hay una solución Y piensas que estás totalmente al borde de algo Que pudiera llevarte Y levanta tu mano Y clama a Dios Así como Pedro pedía auxilio Cuando se estaba ahogando Ahí donde estás Los que están levantando manos ahí Los que están alrededor Señor, yo te pido que te acerques Para que ores por ellos Y tú estás ahí cerca Minístralo Pon tus manos sobre esas personas Bendícedos en el nombre de Jesús Padre, gracias En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Padre por tu fidelidad Gracias por tus misericordias Padre, que estás a favor de nosotros Gracias que nos defiendes Gracias que estás al lado de cada uno de tus hijos En el nombre de Jesús Señor Gracias Señor En el nombre de Jesús Gracias Padre Bendice, bendice, bendice Padre Defiende Señor Gracias por llenar Aquello que pudiera estar vacío Nadie más que tú lo puede llenar Y tú eres el mismo El mismo Espíritu Santo Que estuvo en el principio Moviéndose sobre las aguas Se puede seguir moviendo el día de hoy Muévete en medio de nosotros Te lo rogamos Te lo pedimos Le decimos gracias Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Gracias estamos listos Estamos listos Sobre Espíritu Santo Veniendo a ti 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 Solo tú lo puedes hacer Nadie más que tu Espíritu Santo Toca a tus hijos En el nombre de Jesús Aleluya Gracias Señor Te alabamos Te bendecimos Que bueno es Dios Que bueno es Dios Siempre acuérdate Cuando estés en tu casa En el día de mañana La iglesia no es solo el domingo Mañana hay iglesia también Tú sigues siendo iglesia El día de lunes Es iglesia Siga avanzando Creyendo Este mover del Espíritu Te acompaña Está contigo Obra en ti Y lo puedes compartir también Si En el nombre de Jesús Vamos a darle un fuerte aplauso Al Señor De gratitud De que es bueno con nosotros En el nombre de Jesús De que es bueno con nosotros